Algo que me expresa, a veces puede ser como manches, que es directo y así. Pero es que yo tampoco, o sea, no sé dar vueltas. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, no quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Quiero conocerte, no quiero conocerte. Quiero algo contigo, no puedo, quiero estar. Y punto, hasta ahí. Y a veces, es algo que pasa muchísimo, es de mi educación. Yo crecí, nací, crecí en una educación muy simple. O sea, yo nací, crecí en rancho. Todos que somos seres humanos sabemos perfectamente de la diferencia de la creación de niños que viven en la ciudad, de niños que viven en un rancho. Si no lo saben, busquen el convivir y van a ver. Entonces, yo soy muy amable, yo soy muy respetuosa, con edad, con lo que sea. En especial con edad, pero, y la gente se confunde. La gente se confunde porque soy amable, soy educada. Piensa que ya estoy dando apertura, que yo soy boquete, que no se quede. Pero, o sea, lo que estoy diciendo ahorita no es hablando, no es hablando aquí de ustedes. O sea, les estoy hablando y comentando de cosas que pasan en mi día a día, en mi vida. Y se los juro que ya dejé en Instagram, por tanto, mensajes, 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 asquerosos, asquerosos, que recibimos. Porque subes un story, subes algo platicando y eres amable. O si eres amable con alguien en la calle, o en el gimnasio, o en el trabajo, o en el trabajo, esta persona ya piensa que porque tú está mal, le estás dando aventura y que yo quiero algo contigo. ¡Ay, lo carca de eso! ¡Ay, Dios! Por eso somos ocho personas apenas, ¿no? No, y les digo, o sea, eso, eso de que confunden amabilidad con coqueteo, está cañón, está cañón. Y lo más triste es que no sé si se confunden o si es como un intento más. Pero, perdónenme a los hombres que estén aquí, pero esa es una pendejada que los hombres hacen las mujeres. Unas son, o sea, algo así, y luego ella, ay, yo quiero ir conmigo, voy, voy a intentar. ¡Chau, mamá, mamá! ¡Fui educada! ¡Soy ser humano, sonrío! O sea, tienen que saber también, el tema de los hombres hoy en día también es aprender a tener su propio valor. O sea, cualquier persona sonríe y ya están ahí, y después quieren reclamar, ¡Ay, es que era una interesada! ¡Ay, es que era una acompañante! ¡Ay! ¿Y qué? Tú ahí con la primera sonrisita ya te pusiste toda emocionada, ¿cómo que estás hablando? Y cuidado con esos que dicen, no todos, no todos, esos son los peores. Karen, amiga, Karen, yo dejé de dar buenos días. ¿Sabe lo que me duele a mí? Dar los buenos días a una persona en la calle, a la persona que abre la puerta de mi edificio, porque piensa que porque yo estoy dando buenos, buenos días, y una sonrisa, ya quiero con el portero de mi edificio. No entiendo, no entiendo. O sea, soy un ser humano, soy amable. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Oh, Castillo, no, no. A ver, no me vengas con este comentario. No les confunda. No, como es, no se confundan. Les falta cariño y con tantito que les dan, lo toman como que quieran con el... Ay, Castillo, Castillo. Ustedes son hombres. Ustedes son hombres. Ustedes no están enfocados ni en eso, ni en cariño, ni en sentimiento, ni en emoción. Ustedes lo primero que ven es el físico. Comentario fuera de lugar. Ay, yo ya estoy por valer mal desde esta pinche plataforma. Ya, ya. Aquí, me conecto aquí a decir verdades. A decir verdades. La gente nada más es oportunista. Se acerca nada más con interés. Y no es por eso aquí no van a estar. Los que están de verdad es porque te aprecian. Y la verdad, vemos que somos poquitos. Los demás que estén ahí, o sea, estas cuentas con dos, cinco, diez mil, es puro pinche interés por llamar la atención. Ya estoy celos pura, amigos. Ya estoy de eso, de desconectarme de aquí. Molesta no, Arturo. Verdades. Verdades. Yo estoy hablando por muchos, por muchos, créeme. Y puede que sí, y puede que mi envío sea de esto, ¿eh? Aunque tenga siete personas, ocho, ¿eh? Tantos hablando bien, en vez de hablar de lo malo, ¿no? Exacto, exacto, Javi. A ver, a ver si sí da engagement, ¿no? Porque, porque estar aquí, este, sonriendo y amar. No funciona, a ver si es bueno, si hablar la verdad o si así nos da engagement. Gracias, ¿eh? Pero es eso, mi gente, mira, yo, yo no soy falsa, yo no voy a fingir situaciones, si me caes bien, me caes bien. Si te escribo, valóralo, porque yo tengo miles de mensajes aquí después que me desconecto y me mando a chingar a su piche madre a muchos. Si les contesto a ustedes, de verdad, porque, o sea, si los quiero, y estoy atenta, estoy feliz, contenta que ustedes estén aquí. Y, este, no estoy ahí hablando con cualquiera que se conecte aquí y me manda un mensaje, solo este que, que fui a, de, de chismosa, ¿no? Y ahí me mandó fotito de su piu-piu. Pero parecía un ratón, mi gente, o sea, una cosita chiquitita, así, asquerosa. Con pelo alrededor, así, al principio, y ya después telón. No, blanco, horrible. Hasta me dio ganas de contestar, le decía, ay, qué pena, pobrecito. Aunque lo tuviera, aunque lo tuviera grande, ¿no? Para presumir, pero yo con un dedo hago mejor. Exacto. Yo, pues, ¿para qué voy a intervenir, no? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a decir algo más? El solito. Arturo. Arturo. Sí, Arturo, pero... Hay gente que no se ha... Hay personas que son enfermas. No sé, yo te lo juro que no sé cuál es la idea de una persona en tomar una foto de su parte íntima y mandar a otra persona que quizás esta persona nunca va a ver este mensaje en su vida. o sea, no sé, te lo juro que intento, intento entender este tipo de gente, pero no, no me sale, o sea, no lo voy a entender. O sea, ya no puedo decir que es un enfermo mental, porque, no, un enfermo mental está tan enfermo que ese cerebro ya no funciona, o sea, como les nace la idea de... Ay, mínimo que fuera bonito, pero no mentes, una cosa fea, asquerosa. Uno hasta disfrutaría, ¿no? Pero no mentes. Hola, soy José, saludos. Arturo, besos, chao, chao. ¿Qué crees que está comiendo Fer? Y tus orejitos Con tres sellos Para no fallarle Obviamente Y vamos a cagarla Vamos a cagarla completo O sea, tres sellos Yo iba a comer porque no te bajas de peso Así que hay un intermitente La gaseosa soy yo, Javi Explontando como jombar No, de hecho tengo que ir por la mitad Vamos, voy por agua Ven la esmadre que hicieron Ahí está la bolsa de basura Pues ya vi vos seis, eh Ya vi Y son tan sensibles Tan sensibles Del estómago Que comieron eso que les dije aquí De la basura Y ya hay manchitas de vómito O sea, vomitaron Y ya hay on a girl